¡Y ojo! La gente fierrera, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy nos vamos a ir a acampar, vamos a hacer un videíto diferente Vamos a irnos a acampar, yo creo que lo mejor, ahorita les muestro porque tenemos una duda, ¿no? Llevarnos el Génesis o llevarnos el Centro, el Tigre, ¿cuál sacrificamos? Porque claro, obviamente son como 5 kilómetros en camino destapado, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahorita les muestro, ahorita les vamos a ver Así fuera una sotie nómada, 1.3, pero por lo menos serviría más para ese objetivo Bueno, entonces vamos a evaluar precios, gasolina, cuánto va la entrada, toda la cosa, qué tal esparchar allá Vamos a ver paisajes bonitos, vamos a ver en qué estado está la carretera y todo eso para viajar allá Entonces, ¡acompáñenme! Bueno, ¿qué vamos a listar para irnos? Listo, bueno, aquí Bueno, aquí este equipaje, cámaras, bueno, equipo de grabación pues Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos ropa Hay que tener ropa muy abrigada porque nos vamos para el Neusa, señores Entonces el Neusa hace un frío horrible, yo creo que por la noche Las temperaturas descienden los 5 grados inclusive Entonces, voy a hallar mucha ropa a abrigarnos Obviamente nos vamos solamente una noche, pero no ropa a abrigarnos Equipo de grabación, bueno, hay cobijas, aunque mi novia lleva más cobijas Pero las está trayendo en este momento Dos colchones, inflador de colchones, bolsas para no dejar basura allá, obviamente Bueno, aquí llevamos aceite, todo el mercado, aceite, huevos, papel higiénico, una libra de carne Llevamos también trago, llevamos gaseosa, llevamos huevo, bueno, de todo Hemos dicho, ah, bueno, cebolla, ajo, frutas, todo eso, más o menos en un mercadito así Con todo y trago incluido, ¿no? Sale más o menos por unos 93 mil pesos Bueno, luego de decidir por quién irnos y por la máquina O por el tigrillo, que ya lo sacamos Pues nos decimos por el tigrillo, obviamente, porque pues el tigrillo es más guerrero Para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, listo, vamos con toda, parceros, vamos a ver La verdad, es mi segunda vez acampando, no es que tenga mucha experiencia Entonces, listo, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver, vamos a ver Ya que elegimos al tigrillo para ir al viaje Obviamente teníamos que revisarle los líquidos, toda la cosa Nivel de aceite, nivel de líquido de frenos, nivel de líquido refrigerante Toda la cosa que estuviera en perfecto estado Pero ustedes saben que el tigre siempre se para súper duro Así que tenía todos los líquidos en sus niveles correctos Le hacía faltar un poquitico de agua Pero se la pusimos y sale para el líquido refrigerante La que sigue, señores Pues vamos, lo primero es echar gasolina, señoras y señores Gasolinita Tocarle de comer al tigre Porque si no le vamos de comer, nos deja tirados Lo bueno de este carro es que pues se le puede echar por lo menos combinada Lo he descubierto en los últimos meses que si le he hecho combinada Solamente a veces en los semáforos te va a hacer un poquito como Pero el resto Ahí se mantiene, sostiene Y la verdad no es que pierda mucho rendimiento Vamos a echarle dos y dos Dos galones, o sea, cuatro galones Dos y dos Entonces, ¿bien o no? ¿Qué más para? Gracias a Dios Parcero, regálame por favor dos galones de extra O sea, perdón, mejor dicho, echémosle 40 de extra Y 20 de corriente, por favor 40 y 20 Señor Voy a echarle echando también aquí a las letricas Si les digo ya es de los últimos tiritos de estas llantas Ya estas las vamos a cambiar, le vamos a poner unos rines más para curviar Que para cuarto de milla Porque pues el cuarto de milla y el maquinón con esos 15, 14 que se hace Pues la verdad este se hace 18 bajitos ya Como que no aguanta tanto, ¿no? Entonces ¿Lo bajamos bien o no? Bien, parcero ¿Y eso se va a echar piques hoy o qué? No No, este me lo va a llevar, no, es a acampar Este me lo va a llevar a acampar, sí señor Pero este es más económico, ¿sí o no? Un poquito Sí, le puede revolver Revolver Pues ahí me da miedo es que es un poquito destapado en un momento la carretera y que se raspe Pero pues Igual es probable que se raspe este Ay, se trancó Déjame un lento en 18 Sí, claro Sí, no le escupieron los 60, ahora no puedo creer, qué emoción Eso nunca pasa en el azul, jamás El azul nunca ha trancado Ahí sí Luego de eso, bueno, ya cogimos el mapa Y el mapa, estábamos en un fin de semana con puente Y ustedes saben que los sábados Sobre todo cuando hay puente, la autopista norte se pone imposible Así que pusimos el mapa y dijimos a ver cuál ruta es la más rápida, la más recomendada Y nos mandó por la séptima Después por Sopó O sea, séptima, vía La Calera, Sopó Luego bajará Zipaquira Y después de Zipaquira ya llegará Coba para llegar a Biciar Neusa Vamos a parar el primer peaje Cuesta 10.200 y no estoy mal Creo que solamente es un peaje, señores Creo, pero no estoy 100% seguro Ah, no, 10.800 Bueno, entonces guardemos este billetico La verdad, muy parchada la carretera Por lo menos hasta Sopó Sí, señores, muy parchada Muy chévere La disfruté, exprimí al máximo el motor de mi tigre Lo disfrutamos al máximo, señores Lo chévere de salir a carretera Disfrutarse el camino Hasta que pasaron dos cosas malas No, no, no La primera que hubo un segundo peaje Y la segunda que un man de una flota Se me vino de frente Oigan, no, segundo peaje Yo pensé que solo había uno Pero no Segundo peaje, señores En ese momento Cell sintió el verdadero tempo Después no hubo más peajes Y ya tocó la carretera Para bajar de Sopó A Zipaquirá Como hacia Cogua también Y no, no, no Esa es la carretera Que llama el ramal No se la recomiendo para nada Muy, muy llena de huecos Unos cráteres horribles Ya les muestro a continuación Mírenme en esta situación Tan subdesarrollada, señores Pasamos de ir Chimbita en carretera No he cogido autopista No sé si vaya a coger autopista Porque esta es una ruta alterna Yo creo que no Yo creo que ya de una vez Llegamos aquí a Cogua Pero no, miren esto Esta situación está muy tercermundista Miren esto Miren ese hueco Ahí no paso Voy a esperar a que pase el rojo Y ya, porque no Eso no Eso no va a parar por ahí Está subdesarrollada, señores Que son estas carreteras Bueno, aunque hay que reconocer Que pues la de la calera Si estaba chévere Y la de Azopo Y todo eso estaba chévere Pero no Ustedes ven que este carro Tamaito pues sufre obviamente Y ya luego de eso Ya llegamos ya a Cogua como tal Y la subida al Neusa Que más o menos ahí se van Unos 20 minuticos Más o menos de Cogua al Neusa Bueno, por lo menos a la carretera Que ya conduce Ya llegando al Neusa, ¿no? Listo, aquí ya estamos A 30 minutos De llegar A la entrada O la entrada Es toda No el camino destapado feo Bueno, creo que para el camino Que pasamos ahorita Estuvo asqueroso Pero Bueno, este pedazo de día Es chévere Es rico de manejar Pues según lo que me acuerdo De la espasa que vine O sea, no es una vía algadita Llena de curvas Pero bien pavimentadita Entonces es divertida Hemos llegado, señores Finalmente Dándole suavecito al carro Con mucho amor Y cariño Y empeño Hemos llegado Muy suavecito todo Como a 5 o 6 kilómetros por hora Pero llegamos Esta es la primera zona Que es donde ustedes Digamos Pueden pasar la tarde Y quedan las cabañas Donde pueden quedar Pero nosotros vamos a armar carpa Y ya nos toca Adentrarnos Ya al pie de la laguna Eso queda por otro lado Nos toca andar ahorita A 5 kilómetros más Por ahora el tigrito Coronó Por ahora el tigrito Coronó Mírenlo ahí Miren como está De bajito atrás Por lo que le metimos cosas Quedó re pegado O sea, atrás de que Por si es pegado Quedó pegado el tigre Atrás Adelante No hay nadie ahorita sentado Entonces pues obviamente Pues se ve medio altico Ahí más o menos Pero bueno Es que miren Por culpa del babero Se ve re pegado al piso Pero bueno Chévere Y bueno Ahí está el embalse Y no es tan hermoso Ese paisaje tan lindo No es más Está yendo bonito día Estamos en zona En época de invierno Pero 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 está lindo De todas maneras Está en época de invierno Lo más normal Yo vine preparado Para que lloviera Pero bueno Por ahora está En un día propio Ah bueno ¿Esta zona qué es? Esta zona es donde Ustedes pueden Lo que les digo Hay cabañitas Pueden entrar a acampar Pero el mismo día Tienen que ir ¿Sí? O pueden hacer un asadito Allá Así toda la cosa Pero lo que les digo Acampar como tal Quedarse en la Toda la noche O algo así Ya toques allá Siete kilómetros Por esa carretera Tan divina Y listo Y llegan No de verdad Que chévere O sea la gente Que tiene su camioneta Y eso sí Chimba para este tipo De planes De verdad Que sea O sea a mí no me gustan Las camionetas Pero para este tipo De planes Sí chimba También en esta zona De parada técnica Mira ya está el tigre Mira lo voy Ya se hace eso Blanquito allá Me viene caminando Porque pues Como es como un punto de control Y más o menos Ese camino en el tigre Se echa por ahí Una hora Andando así espacito Con calmita Para no dañar Al juguetico Miren aquí ya se ve La laguna Y pues mi sugerencia Igual en la entrada Pues como que Intentan vigilar Pero ustedes saben Que uno siempre se puede meter Las cosas encaletadas Señores No ingrese en basura Hasta lejos Si ustedes quieren Me ir a tomar Echar cripa Bueno entren Listo Pero no dejen basura No dejen nada Quemándose Porque miren esto tan bonito Pues como para dejar Ese tipo de cosas Bueno Uno aquí puede entrar al baño Porque pues siempre es una hora De camino para allá Entonces aquí uno entra al baño Miren es esa casita Que hice ellos y ellas Que tiene aquí tan Para que cuando ustedes Vayan a venir Listo señores Bueno vengan les cuento una historia La primera vez que yo Me vine a acampar Llegamos aquí Medio de noche Llegamos un poco Como 6 de la tarde Yo me vine en el tuinguete Cuando lo tenía Entonces Yo me vine Ese día Y llegamos aquí tarde Porque cogimos todo el trancón De la autopista Y además como 6 de la tarde 5 y 50 Ese día Si estaba que había una tormenta Ese día Y no señores Imagínense que Cuando uno entre esos baños Les recomiendo siempre Llegar aquí de día Si ustedes van a ir a acampar Como tal Les recomiendo llegar de día Yo no sé Si se dían permiso del trabajo Arranquen desde Bogotá A las 10 o 11 de la mañana máximo Para alcanzar a llegar aquí de día En este momento Aquí son las horas A las 2 de la tarde Y está haciendo buen día Gracias a Dios Pero es que si ustedes Les cogen la noche Esos baños no tienen luz Y esa vaina es Rey Jeffrey Dahmer Esa vaina sin luz Eso es Rey Jeffrey Dahmer Listo Miren esta belleza Esto está peor Que lo que ahorita Yo me estaba quejando O esto si es para quejarse Pero bueno Es como una ida a acampar Es como que Venga si usted se va a ir a acampar Pues mejor llévese una camioneta O un carro alto Digamos un Sentra Serviría para irse a acampar Si usted no le ha hecho nada A la suspensión Si usted no le ha hecho Trabajos de suspensión A su carro Un Sentra es una muy buena opción Es un carro que mide 21 centímetros al piso Este en este momento Está en 14 15 al piso Y eso ya lo jode bastante Y lo rígida de la suspensión también Entonces nada Ahí vamos poco a poco Con paciencia Ahí viene un carro Más alto que yo Detrás mío Entonces ahí paso Vean un Civic Stock Claro que sí El paso relajado Lo dejamos pasar Para no hacer estorbo Así como a mí En la carretera Generalmente yo soy De los que pasa todos Pues no me gusta Que me estorben Entonces pues yo tampoco Cuando yo ahora Yo soy de lento No me gusta estorbar Bueno después de haberme Ya metido la primera rayada Bueno por debajo Miren Miren eso tan bonito Ese río No mentira Eso es la laguna Tan buena La laguna La laguna Ahí pasa por un momento Miren esos árboles Ahí Uy Cerró por delante Ahí cerró Por delante Y eso Tan bonito Esos árboles Ahí como nacen Ahí Entre el agua Bueno aquí ya llegamos Aquí a la zona de registro La verdad no nos demoramos tanto Nos demoramos como una media hora Yo presupuestaba una hora La verdad no rindió Es que de día se ve más Que la primera vez que vinimos Vinimos de noche Y claro la carretera No se ve con esa mano De huecos y desniveles Pero así viendo mejor Ya uno puede andar más rápido Esquiva más fácil Porque está de día Y ya miren Cuando ustedes entran Le tienen que dar unos leños Unos fósforos Que ahorita se los muestro Y una vela Listo Eso ayuda algo a la fogata No es todo Pero ayuda Ustedes tienen que llevar Sus cositas también Bueno el tigre Haremos un poco del tigre Que yo sé que muchos Están impresionados Por el tigre off-road Pero bueno El tigre off-road Sí señores Se raspó Se raspó dos veces Una adelante Y otra atrás Pero la vez de adelante Fue muy suave Creo que no No miren No nos toca hacer nada Con el toche Miren Fue por acá Eso ya lo tenía Eso fue una vez con un gato Eso ya lo tenía No le pasó nada Y se raspó aquí También por debajo Como debajo mío Esa fue la otra Pero bueno Aquí abajo no queda nada De hecho es donde lo levantan Del gato Entonces pues no pasó Absolutamente nada Con el tigre off-road Y bueno Aquí Ya sigue Allá el camino hacia allá Es pura piedra Es piedra que se ajuste El carro Pero viéndose suave No hay problema Ya creo que aquí Ya una vez no pasa eso Ya no hay más desniveles Miren esta hermosura Miren esta hermosura señores Sí señores Paisajes de Colombia Con el tigre A 14 centímetros del piso Miren esta belleza Sí señores Hablando de la entrada Del parque Obviamente Yo sé que a muchos No les va a gustar El precio Por acampar Al lado de la laguna Por dos personas Vale 127 mil pesos Yo sé que a muchos No les va a gustar Pero hay otra alternativa Hacen otros videos Sobre acampar en el Neusa Hay gente que Bueno Acampa como afuera Algo así Bajo su propio riesgo Hay otros sitios Al lado Obviamente no es tan lindo Como al pie de la laguna Pero bueno Y es mucho más económico Inclusive al punto De llegar a ser gratis Afuera del parque Bajo su propio riesgo Bueno Miren lo que nos conseguimos Bueno Resulta que ahora Ahora lo que estoy sucediendo Es que Cada quien tiene su parcelita Apartada Para cuando queremos Acampar Sí Antes no era así Antes uno podía Traerse el carro Hasta por acá Y de hecho Servía de barrera Contra el viento Que produce el embalse Por la noche Sobre todo De día Pues hermosa la vista Pero de noche Sí Pero ya no me puede señores Bueno La cosa aquí Es que bueno Encontramos una parcel Una Una O una islita aquí Justo 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 Al pie Del lago Señores Miren Estamos a 20 pasos No a 15 pasos Del lago Señores Entonces súper bien Súper hermoso Miren Al pie de la montaña Y el lago Chimba Chimita Bueno Hoy tenemos la carpa Ahora nos toca Poder no desarmar Esa vuelta Ya de noche señores Bueno No de noche no Casi de noche Aquí estamos ya en la carpita Ya les muestro como se ve esto de noche Igual no se ve casi nada de noche aquí Entonces bueno Vamos a aislar los colchones Manualmente señores Aquí no hay presupuesto para infladores gómelos Toca A punta de mano Bueno aquí todo va a darle como a rata esto señores Metemos esto acá Damos el seguro Y listo señores Agarro Ahí está el colchón Total pues hicimos dos Pero pues los juntamos Y ahorita les ponemos las cobijas Y sale Vean esta calidad Como quedó Mirenme en esa calidad La calidad no se improvisa señores Jajaja Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Y infladito Chimba Bueno mis queridos guerreros Aquí necesitamos leña Los palitos Necesitamos obviamente un encendedor Vamos a necesitar Ya les digo que vamos a necesitar Listo señores Necesitamos aceite también Y necesitamos ya sea papel higiénico O papel periódico Algo que encienda Papel higiénico Bien todo debe estar súper seco Sobre todo los palos Y el papel periódico Cortamos aquí esto Listo Sacamos que unos Cuatro palos por ahí Si es cierto Listo cuatro palitos Ahí sale Tiene encima empezar humildes Ni su humilde 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 Y sacamos estos para un lado Ya estaba haciendo un frío Ni el hijo de madre estaba haciendo Y ya tocaba hacer la fogática De verdad Porque ahora si el frío Estaba pegando Era frío con viento Por la laguna Entonces Bueno se cortaron Las pitas de la leña Se quitó eso Bueno se quitó También la parrilla Se hicieron los bodoques Con aceite Se le pusieron En el hueco Donde va la parrilla Se pusieron los bodoques Con aceite Para que el aceite Para que el fuego Perdure y alcance A quemar los palos Y ya la leña se queme Y ya pues Ahora si ya Haga combustión Y salga Y ya se pone Papel periódico Y también unos Tres bodoquitos O cuatro Si pueden De papel periódico Ya con aceite abajo Para que eso siempre Mantenga ahí va la llama Y logre Perdurar la llama Quemando así Los palos de leña Y listo Finalmente Vamos a colocar La hornilla Ahí estamos Allá Adobando carne Tintintin Toda la cosa Estamos echando Tomatico Ajo Y que más Y cebolla Y ahí está La llamita Viva Ay que me vamos a poder Ay que el B13 No sabe prender Llamas Ay señores Bueno señores Aquí está haciendo La comidita La fogatica Carnecita asada Con Con aromática Y huevitos Con salchicha Gracias a Dios Por los alimentos Señores Bueno le tapa Esto porque Pai le da ese truco Otra vez Ahí seguía avanzando La noche Y entre más avanzaba Más frío Hacía Pero bueno La estamos Pazando chimba Porque estamos Tomando roncito Comiendo chimba Toda la cosa Tomamos Roncito Con aromática De frutas La aromática De frutas Sabe dulcecito Entonces pues será Un coctelito Chimba Y también Gaseosa Con ron También se tomó Y bueno Escuchando Hay trapsito Reggaetoncito Chévere Ese plan Es muy chimbita Sobre todo Cuando el cielo Está con estrellas Toda la cosa Porque Pues bueno Ustedes pueden hablar De la vida Reflexionar Hablar de su pasado De su presente De su futuro O sea se presta Muy bonito Con la fogata Y todo eso Es severo plan Para que ustedes Van con su nenita O pues también Con sus amigos Depende pues Lo que ustedes quieran O bueno La disponibilidad De tiempo Que tengan ustedes Todo eso La verdad La verdad Es muy recomendable El problema También es bueno Las noches A veces Es muy frías Y por allá Por esa zona En esa zona Suele llover mucho Entonces digamos Que esa noche Por ejemplo Nosotros El cielo Estaba medio Estrelladito Por ahí Hasta la hora Que nos metimos Ya después De que nos metimos Se nubló Y empezó A hacer más viento Y bueno Luego Después de acostarnos Y eso Como pongan Eso de las 11 De la noche Empezó a llover Durito Medio durito O sea tampoco Un aguacero Pues un vendaval Pero sí Sí ya Una tormenta Pero sí Ya empezó A llover Más durito Señores Y así es como Concluimos Como se dan cuenta Esto tiene dos cuartos Pero nada Vamos a cerrar Y vamos a dejar Ese que sea Un cuarto de aclimatamiento No la verdad Hay gente que le gusta Mucho el frío O sea se ve Ponen arjona Los hijos de madre Y ponen rock Mucho rolo O sea yo soy rolo Pero es que ya Se nota que les gusta Mucho el frío Yo la verdad Me doy cuenta De que Teníamos la fogata Afuera Tomando ron Pero no Paila Somos malos Para el frío Yo creo que Una campaita En la vega Pega más duro Para el tipo De gente Como yo Pero nada O sea Les estamos Pando chimba Pero lo que digo Es que toca Ya terminarnos El ron Aquí adentro Porque paila Afuera Y hace un frío Muy O sea yo creo Que miren Las manos Las tengo dormidas Se los juro O sea miren Casi no puedo Y eso que teníamos Fogata Y estamos tomando ron Que en teoría Uno con el ron Se calienta Pero no Chao 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 O sea no No aguanta tanto O sea no No soy tan Tan de amor Por el frío Frío Les juro Afuera Afuera Yo creo que afuera Está más o menos Cuando ustedes abren la nevera No el congelador Pero si la nevera Pero hay unos 3, 5 grados Está afuera En este momento A las 8 y 50 De la noche Si ven Ya ni creas Si es mañana O noche Bueno listo Y con esto Concluimos la parte De afuera Por ahora Cerramos ya Nuestro cuarto Y listo Y como dijo El buen amigo Dómez A culiar No me tiré ¿What? Pero es como que tiene una cama Entre dos Ella me va tirando Yo voy poniendo Y ella organizando De abajo Ya Trago en equipo Oye ese frío Es muy cerdo Muy cerdo el frío Bueno les recuerdo una cosa Y es que bueno Los que se crean muy fuertes Ante el frío De 3 grados Y digan Vamos a salir Vamos a salir Afuera Los que crean eso Les recuerdo que Aquí solamente se puede Hasta las 10 de la noche Y ya son más o menos las 9 Toda la gente Que tiene De las 10 carpas Que Esto ven el 10 Llenísimo Pero en la noche Señores Solamente se quedan Unas 10 carpas Máximo Y las 10 carpas Y ahorita dos prendidas Y al resto se ha puesto La verdad Que el frío Es una cosa loca Recordemos que el Neus Es un embalse Que obviamente no tiene edificios Al lado ni nada Unas penas Hay árboles Y queda contra una montaña Que es donde choca O sea el agua viene Con su fuerza De crear el viento Choca contra la montaña Y pues se forma Mucho viento Ahí Mucho choque de vientos Y es una zona Que queda 3000 metros Sobre el nivel del mar O 20 Si ya suben la montaña Se forman hasta Llegan a ser 3600 metros Sobre el nivel del mar Entonces Obviamente es una zona Muy fría Y con mucho viento No cualquiera Se le mide a acampar Allá En la vega Debe ser muchísimo más Divertido Y llevadero Yo creo que uno puede Farrear toda la noche Ahí La verdad no sé Cómo sea Pero supongo eso 9 y media de la noche Más o menos No sé para qué Puedo hacer ruido Hasta las 10 de la noche Igual El frío no va para más Jogatito prendida Pero no Paila Lo que toca es Arruncharse señores Miren eso Ahí está No hay más No hay más No paila Esto va a arruncharse Y meterse Vean Miren la carpita Cómo es Uy no sé Casi nada La carpita Cobija de tigre Más otras dos Cobijas de tigre Más Doble Doble media Porque no Aquí hace más o menos Unos 4 o 5 grados Aunque desde que Nos metimos a la carpa Más o menos Pónganle Que hace unos ¿Qué? ¿Tú qué pones? Yo le puedo Que ahorita Estaba viendo Como unos 13 grados Ya Bueno señores Ya está empezando A hacer vientecito Como una pequeña Tormentica Que aquí siempre hace Por las noches En el Neusa Y nada Pues qué mejor Que el viento Soplando Y ver Al viejo Jeffrey Dahmer Bueno Mírenme Esta belleza Señoras y señores 5 y 50 De la mañana Ya está todo Muy clarito Miren como se ve La laguna De bonito Todavía el sol No ha salido O sea De entre las montañas No ha salido El sol Debería salir Como de por allá Y no ha salido Pero miren Los paisajes Están bonitos Eso es lo bonito En ir a acampar O sea El frío De por la noche Y eso Pero Ya cuando amanece Es una cosa muy bonita Bueno miren Vamos a acercarnos A la orilla Del lago No hablo muy duro Porque hay gente durmiendo Pero vamos a acercarnos A la orilla del lago Miren aquí Eso tiene hasta olas Y de todo Bueno Pero pues pequeñas Por el viento Y todo Pero miren Aquí está Se ve chimba ¿No? Ahí está Allí es Ah no se alcanza a ver Allí hay unos patos Pero Si ahí se ven ahora sí Hay unos patos Chimba Bueno la verdad es que No nos vamos a sumergir Que el pasto Empieza a estar todo Ya creo que hasta aquí Vean ahí está el lago Aquí empieza el Neusa El sol ya está pronto a salir Se debería salir De como puede por allá Ya está pronto a salir el sol Vean O sea Más o menos Ahí se ve saliendo Vean Ahora sí Ahora sí Eso sí es Vean 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 Ahí está Nuestra bella y hermosa carpa Y Miren Ya está alumbrando el sol Ya por allá Ya que no queda nada Para que nos empiece a alumbrar Nosotros también Luego de volvernos a acostar Porque solamente nos levantamos A ver el amanecer Pero volvimos a acostarnos Para darle tipo 8 y media De la mañana Ahora sí ya abrimos la carpa Con toda la actitud De pasarla una chimba El otro día otra vez Bueno señores Miren Desayuno Nuevamente Estamos haciendo Una aromática de frutas Es muy rico Y es muy práctico Eso es práctico de hacer Porque No es leche Que toca hervir Ni nada Sino se le echan frutas A un agua Bueno El agua es más fácil El agua empieza a hervir Y Pues Eso queda saliendo Muy rico Además de eso Bueno Vamos a hacer Huevos pericos Con salchicha Tras de lecho O sea como entre rancheros Y pericos Y Con panecito tajado Chimbita Bueno Desayunito clásico Para matar el hambre Cuando uno se despierta Esto se llama Una aromática de frutas Por bien decir Que además de las frutas Y el agua Se le echa panela También para que endulce Y bueno Y el huevito Bueno Además de que ustedes Pueden pues Mirar las estrellas Por la noche Ver el amanecer En la carpa Ver historias de terror Toda la cosa Chimb Escuchar la naturaleza Estar al pie del lago Todo eso También Al otro día Bueno Después de hacer El desayuno Y eso Ustedes pueden Hacer caminatas Ecológicas Donde ustedes Ven la naturaleza Todo eso Bueno Hay una guía Que les habla Sobre las plantas Y esas vainas Pero hay gente Que digamos Ese tema Así le trama Resto Entonces pues Es súper entretenido Para temas de biología Y eso Pero bueno También está la opción Pues de que Mientras dan la caminata Y eso Pues uno va mirando El paisaje Chimbita Toda la cosa Hay unos ríos Muy lindos Ustedes se pueden tomar Unas fotos Súper chéveres También hay un paseo En cicla Que rodea la laguna Y bueno Ya al final Nos devolvimos A esos costos Ah bueno Devolviéndonos Hay una buena noticia Es que no hay que pagar Ni un solo peaje Devolviéndonos Ni uno solo Nos devolvimos por la autopista Era un trancón Horrible Horrible Un trancón De dos Pero una boleta O de dos Como cuatro horas Devolviéndonos Pero no pagamos Ni un solo peaje El almuerzo Si bueno Ahí si ya fuimos A comer picadita De cincuenta mil pesos En Cogua Rico Y listo Y ya Y el tigre Se paró Re duro Señores Se le dio duro Se raspó cuatro veces Por debajo Pero le valió madre Mejor dicho La pasamos una chimba Obviamente uno llega A dormir Toda la noche Porque uno Es un viaje Eso es por la leña Porque no sé Pues por el frío Y todo eso Pues uno llega Con mucho sueño Aquí a la casa Además Bogotá Aunque muchos no lo crean Se siente caliente Al lado de estar Allí en el Neusa De verdad Es mucho más térmico Bogotá Les cuento Que ya hemos llegado Ya llegamos Con todo el equipaje Toda la cosa Y el tigre Se portó Súper 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 Bien O sea No molestó Para nada Divino Lo llevé A la velocidad Que quise No molestó Perfecto Qué gran plataforma De este carro Y eso sí Se raspó Cuatro veces O sea Se raspó Dos veces más Viniendo Pero eso fue culpa Mía Pues por haberlo Bajado Si este carro Fuera así Estoco Como ese Que está allá No hubiera Molestado Para nada O sea Qué buenos Carros son estos De verdad que sí Y nada Espero haberlos informado Haberlos entretenido Y no haberlos aburrido A los haters Y bueno Listo No Muy chima Súper recomendado Chévere Que vayan Y nada Pues nos vemos En un próximo video Chao Chévere Chévere